que sucede en el primer encuentro hay contacto con la palabra en el segundo encuentro que hoy el evangelio de lucas relata es el encuentro con la suegra de pedro que está en cama que está enferma que tiene fiebre que significa que no se está valiendo por sus propias fuerzas la fiebre debilita la fiebre no nos permite que nosotros contemos con las fuerzas normales por lo tanto el primer enfermo que nos presenta el pasaje de hoy es el débil el que no se vale por sus propias fuerzas la suegra de pedro representa a todos aquellos que van por la vida sin la fuerza de voluntad y no pueden valerse por sus propias fuerzas nosotros podríamos hoy ubicarnos también cuando en aquellas cosas no nos valemos por nuestras propias fuerzas cuando el mal nos está dominando en algunas cosas específicas cuando nos postre en cama cuando no nos deja levantarnos cuando no nos deja ser como realmente deberíamos ser en la perspectiva de hijos de dios por eso hoy en el texto jesús se inclina dice el texto tiene un gesto misericordioso con el débil tiene un gesto misericordioso con el que no tiene fuerza con el que no puede más en su propio camino es realmente un gesto interesante porque porque él es un maestro y en la cultura de su tiempo el maestro no se inclinaba pero él como lleva encarnada la misericordia de dios se inclina ante el débil se pone al nivel de la debilidad jesús se acerca jesús mira el dolor del enfermo del que padece y dice el texto claramente e increpa la fiebre es decir cura levanta reanima devuelve la fuerza al que la ha perdido es el gesto de inclinarse no se inclina para sólo ver el espectáculo de una enfermedad se inclina para curar se inclina para devolver lo que se ha perdido o lo que está debilitado hoy nuestra oración puede ser esta que el señor se incline a nuestra debilidad en aquello que sabemos que flaqueamos en aquello que sabemos que nos está ganando partida el mal que nos está dominando podríamos decir en la fe y pedir en la fe al señor que se incline por nosotros que se incline en nuestra debilidad que se incline en nuestra enfermedad que él venga que increpe es decir que tome posesión y autoridad sobre esa debilidad y no de fortaleza pero para qué le pedimos al señor que él se incline por nosotros es interesante que lucas ponga la suegra de pedro de pie es decir toma la vida su vida tomó sentido con la presencia del señor jesús su vida vuelve a la normalidad pero no a una normalidad del mundo dice que cuando ella se puso de pie se puso de pie se puso a servir porque porque la curación le dio el verdadero sentido de su vida